Estamos en una instancia, como siempre venimos diciendo, de descenso de casos. Ustedes saben que hoy va a ser el primer día de la semana que vamos a dar los reportes semanales. Así que en un rato van a llegar los informes de los casos de esta semana. Esto tiene que ver con comenzar, de algún modo, a desandar un camino y a empezar a pensar la enfermedad COVID como una enfermedad estacional y respiratoria. Obviamente, estaremos muy atentos a la situación epidemiológica y general para cambiar cualquier necesidad que tengamos. Pero en estos momentos pasan a informes semanales, disminución de casos, no hay circulación. De la mano de esto, bueno, aclaro lo que veníamos hablando de los barbijos, no son obligatorios, pero en lugares cerrados nos recomendamos su uso. ¿El pico previsto para mayo pasó de largo? Mirá, evidentemente, estamos atentos porque uno va viendo lo que ocurre en el mundo. De cualquier modo, lo que vemos en China es que tenían menos nivel de vacunación que nosotros. Así que las recomendaciones son seguir cuidándonos con el lavado de manos, el alcohol en gel y, por sobre todas las cosas, aquellos que no se colocaron su primer refuerzo, esa tercera dosis, que acudan a colocarla porque están las dosis. Nos parece más importante en estos momentos completar esquemas de vacunación. Ustedes saben que tenemos 87% de esquemas completos, pero hay un grupo que entendemos que enero, febrero hubo mucho COVID, no se pudieron colocar el refuerzo, bueno, que se acerquen. Y ya estamos colocando a los mayores de 70, están llegando los turnos mayores de 70, el turno a su segundo refuerzo, es la población más vulnerable. Ellos y entre 12 y 49 con riesgo. Segundo refuerzo, tiene que haber pasado cuatro meses del primer refuerzo. No, invitarlos a que este momento que estamos viviendo, esto que pareciera ser despacio, una salida o al menos un respiro momentáneo de esta pandemia, tiene que ver con la vacunación. Así que invitarlos a que se coloquen sus refuerzos. O sea, que el grupo más 70, que a veces tiene movilidad más limitada, vayan más cómodos a vacunarse. Entonces este grupo está yendo con turnos. Cuando completemos más 70, ya iremos liberando para los mayores de 50. Todas las otras virosis ya están, por supuesto, en estos momentos están presentes.